La ofrenda del primer sábado de octubre se destinará a garantizar un lugar de reunión para nuestro grupo en Redding, Pensilvania. En 2016, un avivamiento ocurrió en la ciudad de Redding después de que dos miembros se entrarán allí desde Nueva York. El grupo se expandió y comenzó a reunirse todas las tardes de sábado, congregándose en un parque durante el verano y en la casa de una hermana en invierno. Nuevos miembros fueron bautizados en la fe de la Reforma, y los hermanos se mudaron a una instalación alquilada, donde realizan servicios semanales. Hoy, la iglesia en Redding es la más grande dentro del campo este de este país. Más nuevas almas están siendo preparadas para unirse al pueblo de Dios, y la necesidad de nuestro propio edificio de iglesia es innegable. Deseamos establecer permanentemente nuestra presencia aquí y expandirnos para un mayor alcance. Por lo tanto, estamos apelando a ustedes, nuestros hermanos, para que nos ayuden a desarrollar una casa de adoración en el área de Redding, para que más almas puedan ser traídas al rebaño. Su generosidad será muy apreciada, y el Señor los bendecirá a cambio. Sus hermanos del campo este de los Estados Unidos.